Un bar al paso no existe. Yo, ¿un qué? ¿Cómo que no? Uy, andando por la calle y un barcito. Sabroso, la tóxica. Salud. En la calle. Buen point. Se encuentra entre Hacienda y Las Flores. El bartende es muy amable y te explica hasta la historia de los tragos. Lo importante, cada bebida está a 10 souls. Si escuchaste bien, 10 souls, como para iniciar las previas de tu fin de semana. Tiene varios tragos para escoger. Yo pedí la tóxica a base de pisco. Y no, no soy tóxica, ¿ok? Esta fue mi primera bebida y sí sentía el alcohol. Tanto me gustó que pedí otra. Le dije que esta vez que sea algo más fuerte porque ando triste, que me recomiende algo de la casa y me dio esta bebida pinky. Dato importante, nos dijo el bartende que la próxima semana será su aniversario y habrá fiestita. ¿Quién se apunta?